¿Qué es la geomática? La comunidad científica internacional ha llegado a la conclusión que es la suma de temas vinculados a un proceso ingenieril, una técnica y un desarrollo intelectual en torno al manejo de la información geográfica. Allí vas a tener en cuenta una suma integrada de métodos, disposiciones, desarrollos tecnológicos, maneras distintas de adquirir la información. Además de ello, debemos tener en cuenta que la geomática se alimenta o dialoga con otras fuentes, como la cartografía, como el procesamiento digital de imágenes, toda la información satelital, los vuelos aerotripulados. En síntesis, la geomática es el conocimiento y la capacidad de utilizar tecnologías geoespaciales para integrar datos sobre objetos y fenómenos geográficos ubicados en una superficie. Por supuesto, la geomática nos sirve a nosotros para hacer procesos de adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de información geográfica. La geomática es la ciencia del siglo XXI. Es útil para tomar decisiones en política pública, promover la participación ciudadana, hacer gestión del territorio y, por supuesto, integrar a las comunidades y al sector privado en la solución de muchos campos del conocimiento a través de la información geográfica. ¡Gracias!